Bueno, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a los asistentes por hacer el esfuerzo de acudir. Agradezco enormemente que me hayan invitado para presentar un libro de esta manera remota y entiendo que es una contribución, este era el ánimo que teníamos los autores cuando lo elaboramos. Es un libro que tiene el ánimo de ser útil para los periodistas, para mejorar su trabajo y dar una serie de pautas prácticas que sirvan para evitar algunos de los problemas que los periodistas enfrentan en su trabajo cotidiano. He preparado una pequeña presentación que os voy a compartir y que entiendo que servirá para ilustrar más claramente lo que voy a explicar. El libro efectivamente se titula Mentiras contagiosas, guía para esquivar la desinformación en salud. Quiero hacer una pequeña mención así de entrada. esta, justo ahora en el comienzo, va a ser probablemente, o eso espero, la única vez en la que voy a utilizar la expresión anglosajona fake news. Hemos utilizado otro tipo de términos como mentiras, burlos, infundios, falsedades, desinformación. Pero a ustedes, a la mayoría de ustedes, que me consta que son periodistas, les animo a que destierren de su vocabulario la palabra fake news, la expresión fake news, por un doble motivo. En primer lugar, porque no hay necesidad de utilizarlo en inglés. Todo el mundo entiende la expresión noticias falsas sin necesidad de buscarle alternativas para parecer que uno está hablando en Wisconsin. Pero también por el hecho, me parece más importante incluso, de que no todas las falsedades que circulan y que llegan a la ciudadanía son propiamente noticias. Por supuesto que hay noticias falsas. Pero no todas las mentiras que circulan en las redes y en la esfera pública son noticias. Y particularmente, pues hay algunos actores que participan de esa difusión, en muchos casos, estratégica, planificada, de contenidos falsos, que no son periodistas y a quienes les viene muy bien que llamemos a las falsedades noticias falsas. Por eso nosotros hemos utilizado, bueno, pues términos me parecen bastante más inteligibles para cualquier hablante del español, como la palabra mentira. Y mentiras contagiosas. ¿Por qué este adjetivo? Pues porque nos parecía oportuno en el contexto actual porque el tipo de investigación o el tipo de reflexiones que queríamos aportar tenían que ver con la desinformación, con las falsedades específicamente en salud. ¿Cuál es el origen de esto? ¿Por qué nos hemos centrado específicamente en esto? Bueno, pues me van a permitir que brevemente, en los primeros minutos, les explique el origen de esta guía, de esta contribución, que es un proyecto de investigación. En el año 2019, pues nos, digamos, coordinamos dos grupos de investigación procedentes de dos centros de investigación españoles. Por una parte, la Universidad de Navarra, de la que yo soy profesor en el área de periodismo, y por otra parte, el Barcelona Supercomputing Center, que es un centro donde se alberga el principal supercomputador de la península ibérica, tanto de España como de Portugal. Un supercomputador de estos que a veces aparecen en las películas, ¿no? Enormes, y donde pues se hacen estudios con grandes volúmenes de datos, estudios de astrofísica o estudios de genómica, y en este caso lo que nos interesaba era utilizar este gran dispositivo para analizar grandes volúmenes de datos de la red de internet para ver cuál era la dimensión, la tipología, los mecanismos de difusión, particularmente de los contenidos falsos y, de manera específica, de los contenidos falsos sobre salud. Aquí ven el equipo de investigadores de ambos centros. Las fotos inicialmente tuvieron que ser tomadas de manera independiente porque, pues cuando comenzamos a investigar, como todo el mundo lo recuerda, pues la movilidad pues era una cosa muy limitada e incluso para hacer las fotos pues tuvimos, como ven ahí, pues que mantener una cierta distancia, una serie de circunstancias que afortunadamente vamos dejando otras. Bien, en este grupo de investigación, es un grupo de, digo, voy a utilizar ya el pasado porque el proyecto terminó como tal el pasado 30 de abril, bueno pues era un grupo de investigación multidisciplinar, como están podiendo ver. Yo, pues conjuntamente con otros cuatro investigadores, pues formábamos, digamos, el núcleo del equipo de investigación en ámbitos de comunicación. Por otra parte, había un catedrático de medicina especializado concretamente en microbiología, en virus y en vacunas. Voy a explicar esto porque parece una casualidad y lo es, pero es bastante llamativo que estuviéramos proponiendo un proyecto de investigación con este equipo de investigación en noviembre de 2019, antes, por tanto, de que ocurriera todo lo que ha ocurrido en los últimos tres años, ¿verdad? Luego había una doctora en sociología y luego distintos investigadores en el ámbito de computación, ahí ven a dos de ellos, pero bueno, hubo, ha habido a lo largo de los dos años y medio del proyecto, pues ha habido algunos otros expertos en computación, ingenieros, informáticos, etcétera, que han participado del proyecto. Bien, pues como les decía, el origen de esto data de noviembre de 2019, cuando pues la fundación BBVA convoca, como hace anualmente, su convocatoria de aquel año para las ayudas de investigación a equipos de investigación científica. Es, pues digamos, la convocatoria privada más importante que hay en España de ayudas para equipos científicos y, por tanto, es altamente competitiva, está económicamente bien dotada y, por tanto, pues equipos multidisciplinares de muchas áreas, pues se postulan para ver si son agraciados o obtienen una de estas ayudas. Bueno, pues nosotros presentamos un proyecto cuyo acrónimo era RRSS Salud y el título era Dinámicas de difusión en redes sociales de noticias falsas sobre salud. Y, insisto, me parece el detalle relevante, en noviembre del año 2019, en la memoria, les extracto un párrafo que figuraba en esa memoria donde decía que uno de los ámbitos donde la desinformación se percibe como potencialmente más dañina es el de la salud, con temas tan delicados como el de las vacunas. En este terreno, es en este terreno de la salud, menos investigado que otros, donde situamos el proyecto RRSS Salud. Bien, claro, ni de lejos podíamos imaginar la que estaba a punto de desencadenarse a escala global. Apenas un par de meses más tarde, en enero de 2020, empiezan a aparecer las primeras noticias, de manera un poquito remotas, de un virus, de una misteriosa neumonía, decía el diario El País aquí en España, que había comenzado a alarmar a las autoridades chinas porque en una recóndita ciudad de China llamada Wuhan se había multiplicado el número de personas afectadas. En aquel momento eran 59. En todo el mundo había 59. Fíjense lo que ocurrió a partir de ese momento. Bueno, pues evidentemente todos hemos lamentablemente sufrido esta pandemia y sabemos, recordamos perfectamente lo que ocurrió. En las semanas siguientes el número de afectados se multiplicó, la pandemia se expandió por los cinco continentes al punto de que a las alturas más o menos de marzo del año 2020, gobiernos de países de todo el mundo, no sé exactamente cuándo fue la determinación por parte del gobierno mexicano, pero en el caso de España fue en la segunda semana de marzo, se declaró el confinamiento y, de manera absolutamente sorprendente, como si fuera una película de ciencia ficción, todos y cada uno de nosotros nos vimos confinados en nuestras respectivas casas durante un tiempo mucho más largo del que siquiera éramos capaces de imaginar. Bueno, pues en aquel momento, en marzo del año 2020, cuando se declara el confinamiento en múltiples países, es cuando se nos comunica que el proyecto que habíamos presentado en noviembre había sido respaldado, había sido seleccionado e íbamos a recibir la financiación. Claro, el problema estaba en que el equipo investigador estaba cada uno en su respectiva casa y no había manera ni teníamos experiencia de trabajar en una manera distribuida. Sin embargo, claro, el tema que habíamos propuesto estaba pedido prácticamente de encargo para la situación a la que nos estábamos enfrentando, la situación de una pandemia donde, de repente, además, se verificó efectivamente que los contenidos falsos, las mentiras, empezaron a circular de manera masiva a través de las redes sociales y de otras plataformas. De modo que comenzamos inmediatamente, nos organizamos a trabajar de manera remota, cada uno desde su casa y, bueno, pudiendo acceder a grandes computadores de manera remota, fue una cosa un poquito bastante de película, puedo decir. Pues, bueno, pues fuimos utilizando las distintas metodologías de investigación que habíamos previsto antes del desencadenamiento de la pandemia, pues metodologías de análisis de contenido, realización de experimentos con usuarios de redes, análisis mediante el supercomputador de grandes volúmenes de contenidos en redes sociales, focus groups, que inicialmente estaban pensados de manera presencial, pero tuvieron que pasar a ser grupos vocales con usuarios conectados a través de internet mediante, bueno, pues una conexión similar a la que estamos teniendo hoy. En fin, y a raíz de eso, pues fuimos desarrollando, pues distintos resultados científicos que no corresponde explicar aquí, pero pues si alguno de ustedes tiene interés, pues que sepan que hemos hecho investigaciones en el ámbito de la computación y las redes sociales para ver cuáles son las dinámicas específicas de diseminación de contenidos falsos en esas redes. Hemos hecho informes, por ejemplo, el Ministerio de Salud de España, conocedor, informado de que había un grupo de investigación que estaba analizando la diseminación de contenidos falsos sobre salud en las redes, se, bueno, contactó con nosotros y, bueno, nos propuso elaborar un informe de recomendaciones para la estrategia del gobierno español, en este caso, para enfrentar la diseminación de contenidos desinformativos específicamente sobre salud, ¿no? Y luego, evidentemente, como ocurre en los proyectos de investigación científica, pues elaboramos toda una serie de artículos y publicaciones científicas más convencionales dirigidas, digamos, a la comunidad científica nacional e internacional. Algunos de esos artículos, como este que les estoy destacando aquí, desinformación en tiempos de pandemia, tipología de los bulos sobre la COVID-19, este de hecho fue el primer artículo que nos lanzamos a elaborar justo en el momento en el que nos comunicaron que habíamos sido agraciados con una de las ayudas de la Fundación BBVA, pues en aquel contexto dijimos, bueno, esto es prácticamente una ocasión absolutamente histórica, inigualable, para poder analizar esto, puesto que disponemos del equipo y ahora tenemos el mejor caso imaginable de estudio, que es este, ¿no? Y este estudio, pues fue premiado al año siguiente como el mejor estudio, el mejor artículo de investigación en comunicación de España en el año 2021. La publicación data del año 2020 y el premio fue concedido al año siguiente. Bien, no solamente hemos hecho publicaciones para el ámbito hispanohablante, sino que también hemos tratado de alcanzar, digamos, la comunidad científica internacional y, de hecho, pues el último artículo que publicamos, pues un par de semanas antes del cierre del proyecto, apareció nada más y nada menos que en la revista PLOS ONE, que es una de las principales revistas científicas internacionales, y ahí publicamos este artículo, ¿no? Health and Science Related Disinformation on COVID-19, ¿no? la idea de, bueno, pues como específicamente en este caso no, no solamente la desinformación sobre salud, sino también la relacionada con ciencia, cuál había sido un poco la tipología de los bulos que habían circulado en torno a estos asuntos y, como ya les digo, pues fue publicado por parte de una de las principales revistas científicas internacionales. Bueno, claro, al margen de hacer esta actividad científica en el equipo de investigación, que como les he dicho, pues tiene un número de investigadores vinculados al área de la comunicación y el periodismo, obviamente también queríamos divulgar. No solamente queríamos dirigirnos a nuestros pares, a nuestros colegas investigadores de la comunidad científica, sino que queríamos también alcanzar a la sociedad en su conjunto y muy particularmente en este caso a los periodistas. Y es ahí donde nos animamos en la parte final del proyecto, esto fue en la primavera de este año 2022, nos animamos a elaborar distintos contenidos de carácter divulgativo, ¿no? Los están viendo aquí, estamos, por ejemplo, este webdoc, que es una especie de interactivo, donde al estilo, digamos, de un juego interactivo se anima a cualquiera que lo desee a comprobar su capacidad de detectar contenidos falsos y su capacidad de distinguir esos contenidos de los contenidos verdaderos, particularmente en el ámbito de la salud. Como ven aquí, aquí se dice un test express, ¿no? Y la idea es que quien lo desee, pues puede testarse a sí mismo sobre su capacidad de distinguir los contenidos falsos de los verdaderos. Habitualmente, lo que suele ocurrir es que pensamos que somos mucho más inmunes a la desinformación, a la falsedad, y que en cambio suelen ser los demás los engañados. Pero cuando te ponen delante de este tipo de espejos, te das cuenta, pues que las probabilidades de que uno mismo resulte finalmente engañado, pues son más altas de las que uno desearía creer, ¿no? Bien, al margen de los, de estos interactivos, también hemos elaborado contenidos sonoros, una serie de tres episodios de podcast, que también pueden consultarse en esta dirección que están viendo aquí, o co-mentiras contagiosas, y ahí, pues básicamente lo que hacemos de una manera, pues, atractiva, asistidos por una persona, pues, cualificada y conocedora del lenguaje del podcasting, pues elaboramos un podcast que explica el fenómeno de la desinformación, específicamente en el ámbito de la salud, y también, pues, aprovechamos un poco para resumir los resultados de nuestra investigación. Y finalmente, y es lo que nos ha traído a la sesión de hoy aquí, elaboramos una guía, este libro, Mentiras Contagiosas, guía para esquivar la desinformación en salud, que procedo brevemente a explicar, a describir, para dar posteriormente la oportunidad a, bueno, a un coloquio, a responder las preguntas que estimen oportuno realizar. Bien, es un librito de libre descarga, luego al final de la presentación indicaré la dirección desde la que, si lo desean, pueden descargarse gratuitamente este libro. Es un librito pequeño de apenas, pues, medio centenar de páginas, y que abarca estos puntos que están viendo aquí. Una serie de consejos para detectar la desinformación e interpretar la información científica de manera correcta. Pues, un catálogo de fuentes confiables sobre ciencia y salud, una tipología de los bulos. Esto es algo que hemos sido capaces de, bueno, proponer a partir de las investigaciones científicas que hemos realizado. Un catálogo de sesgos cognitivos, ese tipo de pequeñas, pues, condicionantes psicológicos que hacen que creamos con mayor facilidad ciertos contenidos falsos y que, bueno, faciliten que quien, que alguien que desea engañarnos, pues, realmente lo consiga, ¿no? Bueno, también aclaramos algún, alguna terminología, cierto argot del ámbito de la desinformación en internet, una especie de glosario. Hacemos un catálogo de, de, de una serie de bulos desmentidos sobre la COVID y, finalmente, pues, mostramos un catálogo de agencias verificadoras, eso que se llaman los fact checkers, ¿no? Tanto, pues, de, de lengua hispana como de otros países, que pueden servir en un momento dado, pues, para, bueno, verificar contenidos dudosos y evitar que, como periodistas, pues, se nos cuelen contenidos que resultan ser falsos, ¿no? Bien, brevemente, les estoy mostrando algunas de las páginas de este libro. Ya ven que es un, es una guía, pues, con una cierta, un cierto carácter visual. La intención es que sea muy fácil de leer y, y sencillo de, de seguir, pues, comienza la, la, el libro con una serie de consejos, como les decía, para, para detectar bulos en temas de salud y evitar su difusión. Estamos pensando en la ciudadanía en general, pero particularmente en un lector periodista, ¿no? En una persona que, que se encuentra con una información y que no tiene una certeza absoluta de que aquella información sea cierta o no. Y lo que estamos proponiendo es una serie de pautas para no caer en el engaño. En particular, por ejemplo, mostramos algunos, algunos ejemplos de, de bulos en salud y, entonces, pues, señalamos algunos de los rasgos que permiten un poco olfatear cuando un contenido, pues, puede ser falso, ¿no? Pues, que, que tenga titulares impactantes, que, bueno, pues, muestre una redacción un poco profesional, que la tipografía, pues, pues, esté llena de mayúsculas y de exclamaciones. Cuando algo parece demasiado cierto para, o sea, demasiado excepcional para ser verdad, es muy probable que finalmente resulte falso. Y, claro, la tentación desde el punto de vista de un medio de publicar algo excepcional, algo, algo muy llamativo es muy grande porque uno sabe que ese tipo de contenidos va a generar un interés grande por parte de la audiencia. Pero ahí está la responsabilidad inherente de los profesionales de la información de no divulgar en ningún caso contenidos que no han sido debidamente verificados. En este sentido, nos hemos dado cuenta de que los periodistas muestran un déficit en el conocimiento, digamos, de lo que se llama la cultura científica, ¿no? No entienden muy bien, no conocen muy bien, porque también es verdad que nadie se lo ha explicado, cómo funciona el mundo de la ciencia, el mundo de la investigación científica, ¿no? Y, bueno, pues, cuando algo te llega con los ropajes de un artículo científico, parecería que ya ese mero hecho lo hace merecedor a los resultados de esa investigación, lo hace merecedor de todo crédito, ¿no? Porque la ciencia tiene un aura como de respetabilidad y de rigor incontestables. Y no siempre es así. Y no lo ha sido, especialmente en el ámbito de la pandemia. Se ha hecho una gran cantidad de investigación apresurada, no debidamente verificada y, en muchas ocasiones, pues, ha habido contenidos, resultados científicos preliminares que han sido reflejados por los medios como resultados definitivos. Claro, y todos sabemos o deberíamos saber que cuando, por ejemplo, un medicamento demuestra, pues, yo que sé, ser eficaz contra un tumor en media docena de ratones, no podemos afirmar que se ha descubierto ya un medicamento que va a terminar con el cáncer. La distancia entre una prueba de laboratorio con unos pocos ratones y la eficiencia demostrada con grandes cohortes de personas en todo el mundo, pues, es muy grande. Y lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de las vacunas. Las primeras vacunas contra el COVID, pues, ya estaban siendo testadas dos, tres meses después de que comenzara la pandemia, pero no fue hasta el final del año 2020, nueve meses después, y es ya un tiempo récord cuando comenzaron las primeras vacunas a ser administradas a la población. Bien, en este libro, en esta guía, también les decía que mostramos una serie de fuentes confiables sobre ciencia y salud. Obviamente, nos centramos en el ámbito español y europeo, pero entiendo que también para periodistas, profesionales de habla hispana y, en este caso, de México, pues, pueden encontrar fuentes que pueden ser potencialmente relevantes. También, fruto de nuestra investigación, me parece interesante esta colección de tipos de bulos, ¿no? ¿Cuáles son las formas que adoptan los contenidos desinformativos? Esos contenidos falsos, esa expresión en inglés a la que no me quería, que les he dicho que no voy a repetir, ¿no? Pues, básicamente, nos hemos dado cuenta de que los contenidos falsos, al menos los de salud, adoptan, básicamente, cuatro formas principales, ¿no? La broma, lo que hemos denominado una broma, que es, básicamente, la difusión de una información falsa, pero con un fin burlesco, paródico, satírico o caricaturesco. En el mundo de las redes sociales, a veces, a este tipo de contenidos los llamamos memes. Pero, claro, lo que para uno es una broma, para otro puede ser algo creínto. Y esto nos dimos cuenta de que ocurría. Había personas que diseminaban por las redes contenidos como supuestas bromas. Ellos las lanzaban a la red, pues, para bromear. Pero, de repente, siempre, y esto ocurre, pues, había personas que no las interpretaban como tales bromas, sino que se las creían a pies juntillas. Y, a partir de ahí, empezaban a compartirlas con otras personas, diciendo, fíjate lo que está pasando. Y, entonces, claro, pues, tenían que salir los autores. Y, en ocasiones, aquí en España ocurrió, hasta la propia policía, a decir, paren, paren, que esto era una broma, ¿no? Hay un caso bastante curioso que pudimos analizar, que es el de un grupo, una asociación de atletas aficionados a correr por la calle y que, durante el confinamiento, pues, lógicamente no podían salir a la calle en España. Estaban en sus casas allí, pues, apresados, como estábamos todos los demás, ¿no? Y, en esa situación un poco de prisión domiciliaria, pues, alguno de ellos dijo, bueno, pues, voy a hacer una pequeña broma allí. Y modificó un, digamos, un contenido del boletín oficial del Estado de España, dando una serie de directrices de cómo se podía salir a la calle a correr, ¿no? Y eran unas directrices absolutamente satíricas, ¿no? Pues, no se podía salir con una barriga cervecera. Y ese tipo de cosas, pues, pues, eran, en fin, para un lector mínimamente inteligente, uno rápidamente advertía que aquello estaba manipulado y que era simplemente una broma. Pero, de repente, hubo personas en las redes, uno no se explica muy bien cómo, que de repente dieron crédito a aquello y empezaron a decir, el gobierno de España está indicando que para poder correr por las calles, pues, hay que, hay que vestir no sé qué ropas y hay que hacer no sé qué cosas. Y, entonces, ahí sí, como les decía, entró hasta la policía a, bueno, pues, alertar sobre, sobre esa broma que algunos no habían interpretado como tal. Luego, otras formas de, de, de contenidos falsos que hemos detectado durante la, durante la pandemia, por ejemplo, la exageración, ¿no? El hecho de, de, esto es bastante habitual entre los políticos, por ejemplo, este tipo de falsedad, ¿no? Dar una parte de información que es cierta y luego, digamos que, arroparla, trufarla, barnizarla de una serie de elementos adicionales que son falsos, que son exagerados y que terminan componiendo una, una especie de media verdad. Y ya sabemos que, probablemente, lo más alejado de la verdad absoluta es la media verdad, ¿no? Porque tiene ropajes de verdad, pero en el fondo es una mentira. Y esto es una mentira, una mentira por exageración. Y luego había las grandes falsedades, que eran básicamente las otras dos categorías, que son lo que debimos llamar la descontextualización y, propiamente, el engaño. La descontextualización, esto lo van a entender muy bien, se produce cuando se toma un elemento, unos hechos, unas declaraciones, una, una fotografía, por ejemplo, que son reales, que, que proceden de algún lugar, pero que, de repente, se presentan en un contexto que no es el que le corresponde, en un contexto deliberadamente falso o tergiversado. De nuevo, les pondré un ejemplo que ocurrió aquí en España, ¿no? Hubo muchos, pero nosotros hemos analizado centenares de bulos, pero bueno, en este caso les pongo un ejemplo, ¿no? Hubo una serie de usuarios de internet que, de repente, empezaron a compartir una fotografía de ataúdes, de féretros, en un, en un espacio, en un, en una sala, y entonces decían, miren, estos son todos los féretros que aguardan a los muertos en el, no sé qué hospital de Madrid, no recuerdo qué hospital de Madrid era. Y la fotografía, ciertamente, era una fotografía real, era una fotografía de unos féretros que eran ciertos, pero lo que nadie estaba diciendo es que esa fotografía, en realidad, correspondía a una foto del año 2014, procedente de Italia, con motivo de, pues bueno, pues una, una trágica muerte de un montón de inmigrantes africanos que habían tratado de llegar a las costas de Italia y que, metidos en un barco, pues el barco se hundió y perecieron en, en el mar mediterráneo. Claro, y esos, y esos féretros estaban esperando a que llegara el barco para, para poder dar sepultura a, a las personas que lamentablemente habían, lamentablemente habían muerto tratando de llegar a las costas de Italia. Claro, la fotografía era real, pero el contexto era deliberadamente falso, había sido tergiversado. Esto es lo que llamamos una descontextualización y ocurre muchísimo en internet. Este tipo de, de falsedad es muy habitual. Y los periodistas deben estar muy, muy preparados para no caer en este tipo de, de falsedades. Y finalmente está lo que hemos llamado el engaño, ¿no? Que es la fabricación, eh, la falsificación absoluta, donde todo se fabrica. Eh, en estas fechas, eh, actualmente, lamentablemente, estamos asistiendo a, a, de nuevo, a una nueva ola de, de engaños, que en este caso procede, sobre todo, de la guerra, eh, de la guerra en Ucrania, ¿no? La invasión rusa y toda la, la, la gran maquinaria de propaganda, eh, rusa, pues está, está produciendo, pues, toda una serie de contenidos donde, donde en muchas ocasiones, pues hay, hay planificaciones de contenidos engañosos. Bien, además de este tipo de explicaciones y con ejemplos, con análisis, eh, que explican cuáles son los tipos de falsedades que, que podemos encontrarnos en la red. El libro también, eh, añade algunos elementos que entiendo que pueden ser interesantes, como por ejemplo, eh, una referencia, una explicación sobre cuáles son los sesgos cognitivos, eh, que, que hacen que tendamos a creernos los contenidos falsos, eh, en muchas ocasiones pensamos que estamos, como les decía antes, más seguros de lo que realmente estamos, eh, nos engañan con mayor facilidad de lo que, de lo que nos gustaría reconocer. Eh, el libro también aporta, pues, un glosario, un argot, eh, de la desinformación en internet, y entonces, pues, si quieren aprender cuáles son los términos, eh, más, eh, comunes, eh, que, que permiten, pues, eh, un poco entender cuáles son los los conceptos, los fenómenos de, de la desinformación, particularmente en las redes sociales, se encontrarán interesante este capítulo. Ah, también hacemos una colección de los principales bulos, eh, de la COVID-19, eh, cuáles han sido esos bulos que han alcanzado, digamos, una dimensión internacional, eh, y que, pues, uno los podía encontrar tanto aquí en Europa, como en Asia, como en México, estoy convencido, de hecho, me consta que bulos como, por ejemplo, el de, eh, pues, eh, las redes de 5G como supuestas, eh, inoculadoras del virus, o, o el microchip, eh, incluido dentro de las vacunas, que ha sido uno de los, de los principales bulos, eh, manejados por los grupos conspiranoicos y antivacunas, bueno, pues, este tipo de bulos han circulado de manera global, de modo que, no solamente hemos tenido una pandemia, hemos tenido dos, hemos tenido la pandemia del coronavirus, pero también hemos tenido la, eh, pandemia de las falsedades, la pandemia de las mentiras, la pandemia, eh, que fue designada por la Organización Mundial de la Salud como infodemia. Finalmente, el libro termina, como les decía antes, con una explicación, con unas características, una tipología y un elenco de agencias verificadoras. Yo creo que esta, esta, eh, nueva fórmula de, de medio de comunicación o de organización periodística que se ha ido desarrollando en los últimos años, y me consta que también hay varias agencias verificadoras, fact-checkers, eh, actuando también allí en México, bueno, pues, eh, pues nos aportan una nueva herramienta que los periodistas, eh, haríamos bien en, en utilizar para no ser nosotros mismos, eh, pues, eh, pues, eh, pues, víctimas de, de los engaños. Eh, hay que tratar de que la ciudadanía no sea engañada, pero para eso, en la medida en que los periodistas somos, eh, pues, el, el, el profesional, eh, que filtra la información, pues, también deberíamos utilizar este tipo de recursos. Bien, les decía al principio que si tienen interés en este libro, podrán descargarlo libremente, si alguno de ustedes desea hacerlo, no tiene más que acceder a la página web del proyecto, rrsssalud, de redes sociales salud, con dos R's y con dos S's, punto org, y justo en la portada, ahí verán, eh, en la parte derecha, pues, eh, los enlaces al webdoc, eh, este, este webdoc interactivo que les decía antes, la posibilidad de escuchar los podcast y la posibilidad de descargar libremente y de manera gratuita este libro, que espero que les interese y les haya resultado útil. A partir de aquí quedo a su disposición y si tienen cualquier curiosidad, cualquier consulta, cualquier, eh, cuestión, pues, muy gustosamente les atenderé. Ahora mismo no escucho nada, el, el micro de, está, está silenciado. Ahí me escuchas doctor? Ahora sí, ahora sí. Muchas gracias, eh, estábamos, eh, invitando aquí al, al público, invitando al público para, este, si tienen alguna inquietud, alguna duda, alguna pregunta que hacer en torno al libro en general y a la exposición misma que has compartido con nosotros, pues, eh, pueden levantar la mano y aquí los... son, pues, eh, por sí, de un podcast que hemosristinado con nosotros. Por eso hablo. ¿Cómo? Sí, puede ser el un pretexto que han PLAYED en el equipo? Sí, va a ser el 1 de maüed. Ahora sí, le manejo un poco lejana, pero sí. No escucho nada. Ahora sí, ahora sí escucho. Súper. Soy Beatriz González, estoy escondida detrás de la luz, hasta atrás. Mucho gusto. Soy presidente de Cignis México. Y bueno, pues uno de los temas desde donde he podido también, digo divertirme un poco porque de verdad es impresionante ver cómo van y vienen las noticias falsas. Pues justo es este tema. Y mi pregunta es, ¿cómo llegaron a esta categorización? O sea, ¿cuál fue el punto de quiebre para llegar a la categorización? Pues mire, nosotros íbamos un poco a ciegas. Por una parte sí que es verdad que hay una cierta literatura científica al respecto, sobre todo en el mundo anglosajón, que ha hecho sus propias propuestas de categorización y clasificación de los contenidos falsos que circulan de manera pública. Pero le debo confesar que las clasificaciones que encontramos no terminaron de satisfacernos. Son clasificaciones que evidentemente están en un proceso todavía de desarrollo, de pulido. Y entiendo que la nuestra propia también está sujeta a mejoras y a críticas e incluso a enmiendas a la totalidad. ¿Por qué no? Porque es así como existe la ciencia. Es un fenómeno hasta cierto punto novedoso. Y por tanto, bueno, pues hay un proceso dialéctico de ir mejorando las cosas. Entonces, lo primero que hicimos, por una parte, fue ver cuál era la literatura científica y algo había, pero no mucho. Y lo que encontramos no nos satisfizo del todo. Y por otra parte, lo que pensamos es, bueno, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a recoger, vamos a reunir un gran volumen de contenidos falsos. Y es evidente que la pandemia, pues fue un caldo de cultivo excepcional para la creación de contenidos falsos. Y entonces lo que hicimos fue, pues reunir, pues literalmente en pocas semanas, centenares de falsedades que estaban circulando por las redes. Y que habían sido identificadas como tales falsedades por agencias verificadoras de España y de otros países. Y entonces, con ese corpus que llegó, bueno, en el primero de los estudios manejamos más de 500 pulos, ¿no? Más de 500 falsedades que habían circulado por las redes. Y entonces lo que tratamos es de analizar su tipología. Ver un poco cuál era su morfología en términos de elementos. Si utilizaban imágenes, vídeos, si utilizaban únicamente texto, qué tipo de términos utilizaban... Cuáles eran las plataformas que utilizaban. Y una de las cosas que analizamos fue, digamos, sus estrategias retóricas. Qué tipo de modelos de enunciación, formas de expresión estaban utilizando. Y, bueno, evidentemente uno puede ser mucho más específico. Pero nos dimos cuenta de que utilizando esas cuatro categorías que he mencionado antes, al principio, la categoría de la broma, la exageración, la descontextualización y el engaño, podíamos identificar como cuatro grandes núcleos, como cuatro grandes formas de desinformación que estábamos viendo que se estaban diseminando por las redes. A ver, el ámbito de la broma, pues ustedes mismos son testigos diarios de esto que les estoy diciendo. Está muy presente en las redes. Hay muchas redes sociales que, de hecho, se dedican y son un territorio básicamente para la constante distribución de caricaturas, de memes, de contenidos un tanto burlescos y paródicos. Y en ocasiones esas parodias son puramente humorísticas, pero en muchas ocasiones esos contenidos paródicos tienen además un componente de falsedad, porque tergiversan la realidad. Y el problema está en crear esos contenidos, pero el verdadero problema llega cuando hay personas que se lo creen. Cuando algo que ha sido creado como broma, como explicaba antes, es interpretado como real. Entonces nos dimos cuenta de que había un gran volumen de contenidos que respondían a este patrón. Luego había los contenidos de exageración que en muchas ocasiones correspondían precisamente a portavoces políticos de todo el espectro ideológico. Aquí no se salva nadie. Digamos que los políticos en su código genético tienen esa cierta tendencia retórica a, como decimos en España, agarrar el rábano por las hojas. Es tomar una parte de verdad y luego trufarlo aquello de una serie de circunstancias y elementos adicionales que no son reales y que terminan arrimando el argumento hacia lo que interesa al político correspondiente. Y eso, en muchas ocasiones, pues forma parte del debate político y es lícito, pero en muchas ocasiones termina siendo una pura y absoluta falsedad. Y hay que reconocerlo como tal. Entonces esto lo señalábamos también. Aunque, digamos, las dos grandes falsedades eran básicamente la descontextualización, porque ahí sí que habitualmente solía haber una intención declarada, deliberada, de engañar, es tomar, por ejemplo, lo que les he dicho de los féretos, ¿no? Un elemento y presentarlo en otro contexto completamente diferente, por ejemplo. Por quitar otro ejemplo. Y esto ocurre en todos los lugares. Estoy seguro que ha ocurrido en México también, ¿no? El de una persona que en las redes sociales de repente muestre las imágenes de un pillaje en un supermercado, ¿no? Y dijan, fíjense lo que está ocurriendo en las calles de la ciudad, aquí en las calles de Guanajuato. Y resulta que efectivamente eso es un pillaje de un supermercado, pero igual ese pillaje ha ocurrido en Filipinas, no ha ocurrido en México, pero claro, automáticamente la intención es de generar una cierta desestabilización social. Y esto ha ocurrido y sigue ocurriendo, lamentablemente. Y ya finalmente, y en esto están, pues bueno, actores de todo tipo, están los engaños, ¿no? Lo que hemos llamado engaño, que es la fabricación completa de falsedades de manera bastante tosca durante la pandemia, pero estamos viendo que esa tosquedad está evolucionando hacia procedimientos cada vez más sofisticados, ¿no? Ahora estamos, hay un término, lamentablemente voy a tener que utilizar un término anglosajón que es el deepfake, ¿no? La utilización de la inteligencia artificial como formas de manipular. Y entonces diríamos que estamos escuchando al presidente Joe Biden o yo que sé, al presidente Sánchez en España, cuando en realidad son manipulaciones informáticas que han hecho, bueno, pues parecernos que la persona que está hablando o la voz que estamos escuchando, pues es la que es. Y en realidad aquello ha sido manipulado artificialmente. Este tipo de manipulaciones sofisticadas todavía son muy excepcionales, aunque con la guerra de Ucrania han comenzado a aparecer algunas y el temor es que esa sofisticación tecnológica, pues se desarrolle en los próximos años y por tanto, pues la dificultad para distinguir un contenido falso de un contenido verdadero, pues sea cada vez más difícil de decir. Bien, gracias, doctor. Por cuestiones de tiempo, tenemos que despedirnos. Le agradecemos mucho, pero no necesitaría un día público aquí, si usted le ha escuchado a su disposición, le damos un abrazo fuerte. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor. Y bueno, pues nada más, señores pacientes, ya si nos puedes compartir tus redes sociales, a mí, para que... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!